No lo has visto complet... ¡Ay! ¿De qué estábamos hablando? Oye, pues quiero... hay que agradecer a la gente de TV Es Very Funny que nos mandaron este regalito. Vamos a ver qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se abre esto? Pero no lo quieres abrir antes. ¡Ay, Shani! ¡Ay, Shani! ¡No te ha gustado! TV Es Very Funny. ¡Ay, ve esta hermosura! Son galletitas. ¡Para el café! Para nuestro cafecito. Cumplió cuatro años el canal, TV Es Very Funny. Nos manda uno cada uno. Exacto, y lo está celebrando con el mes de la risa, donde está presentando el maratón de las mejores series, como Sex and the City, por ejemplo. Y también una variedad de películas. Y, pues, felicidades y gracias por las galletitas. Yo quiero esta. Yo quiero... ¡Memo y Perito! Es la del control. Claro, siempre debo tener el control en esta cabina, ¿sí, no? Bueno, pues, te cuento que fuimos a la presentación de la telenovela Pasión y Poder. Cuéntanos, Memo, ¿cómo estuvo la presentación? La presentación, bueno, estuvo un poco floja, la verdad. Empezó bastante tarde. No hubo quien presentara a los... Maestra de ceremonias. Maestra de ceremonias o maestro de ceremonias. Habló el Güero Castro. Así, medio ahí sí. De ahí que nada más dijo, ahí están mis hijas. No vino Berito... Berito Castro. Hizo falta. Y... No pasó nada. No pasó a mayores. La presentación fue así. No hubo... Hoy inició la novela. La novela tiene solamente dos semanas de grabación. Entonces, tienen un gran reto porque están pegadísimos al aire. Porque le fue muy mal a lo imperdonable. Claro, claro. Sabemos que la cortaron. Es una novela que también es muy cara porque van a tener locaciones en Nueva York y en París. Entonces, imagínate. Y son 230 medias horas. Son 115 capítulos de una hora. Y, pues, desde ahí se notó que Jorge Salinas y Fernando Colunga no se llevan pero ni tantito. O sea, Colunga no quiere dar entrevistas. El único que está dando las... Las está dando. Es Jorge Salinas. Jorge Salinas, sí. Qué fuerte. Sí. Vamos a tomar fotos juntos, por supuesto. Jamás, eh. O sea, uno se iba... Sí, así. De esquina a esquina y jamás que se iban a juntar. Exacto. Regularmente en las presentaciones juntan a los protagonistas para la foto que contó el elenco. Oficial. Y aquí fue de las familias por separado. Nunca... Y se volteaban a ver. Con eso te digo todo. O sea, cada uno estuvo aquí. Fernando Colunga es el que más gana. Eso lo dejó clarísimo Jorge Salinas. El voto es caro también, pues se tiene que estar inyectado. Lo sabemos. Claro. Y el otro segundo ya su cariño. Veamos cómo le... Cómo le va a ir a pasión y poder que inició y a ver si levanta el rating de las nueve de la noche. Pues ojalá. Bueno. Yo creo que sí y bueno. Para levantar otras cosas. Para levantar más la pasión de la noche, tenemos a dos hombres bellos. Dos hombres muy guapos que están estelarizando una obra que se llama Canción de Amor. Y quién mejora los protagonistas. Canción de Amor. Carlos Segura, bienvenido. Muchas gracias. Bravo. Y gracias por esta oportunidad. Gracias Luque. Bienvenido. Gracias Luque. Gracias Luque. A ver, tío, cuéntanos de qué va a cantar. Creo que estábamos hablando ahorita así. Cuéntanos. Ahorita estaban hablando de tantos nombres que no conozco que no sé, o sea. Qué bueno. Puede ser mi vecino que seguramente no sé quién sea. Si ves a un hombre con lleno de botox vas a saber quién es. Bueno, hay muchos en este mundillo, ¿no? ¿Tienes tiempo? Cuéntanos de qué va Canción de Amor. Canción de Amor, Canción de Amor es, pues, es como un grito al despertar del amor. Es como la necesidad que tenemos de encontrar algo real y verdadero en estos tiempos que no hay nada real y nada verdadero. Y, pues, Canción de Amor es, pues, es que... Es una canción musical, una obra. Sí, es una obra de teatro. Es musical. Que tiene música, no llega a ser musical porque no tiene todos, así, como un programa entero de números musicales. Pero sí se mete un poco en el camaret, hay música y sobre todo mucho amor y mucha temperatura subida. Fíjate que la semana antepasada tuve la oportunidad de estar en el Foro Shakespeare, porque fue la última presentación de la obra de Teatro a Dios, mi querido Capitán. Ok. Muy buena obra, por cierto. También de temática gay. Ajá. Y de repente está el cartel de los pósters y yo vi la de ustedes. Me llamó muchísimo la atención. Lejos de que tienen un muy bonito diseño. Ajá. Los quiero felicitar por eso. Lo que decían. Está muy padre el diseño. Luego, luego capta la atención. Gracias. Dije, órale, otra obra con temática gay. ¿Qué tan difícil es para ustedes llegar con una propuesta como Canción de Amor? Pues, bueno, yo creo que para empezar nuestros productores ya tienen muy buena relación con el Foro Shakespeare, con lo cual no creo que haya sido muy difícil. Sin embargo, sí es una propuesta arriesgada porque supuestamente reduces tu público, ¿no? No, pero lo que queremos nosotros es precisamente eso, que no sea una obra de temática gay, sino que sea una obra que trata sobre el amor, ¿sí? Y que todo el mundo se siente identificado con ella. Heterosexuales, bisexuales, homosexuales, transexuales, todo el mundo. ¿Y qué es lo que tiene esa obra para que la gente se sienta? Identificado. Identificado, atrapada. Con tu boca vampiresca. A punto de morrer. Estoy comiendo, perdón. Ahora traes el ave de Tomás. Gracias a ti, Díaz, güey. Se te fue el negrito hasta allá, el cuello. Perdón, es el chavo nuevo. Sorpresas de la vida, mi hijo. No, no se preocupen. Bienvenidos a VIP. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos en VIP. No, pues lo que tiene la obra es una colección de vivencias reales. De hecho, junta diez años de la vida de nuestro director y dramaturgo Roberto Guerra. Ah, es una historia verídica. Sí, son cosas que le pasaron. La historia no... Es un puzzle de su vida, eso. Ajá. Sí, de momentos que él ha vivido y que reflejó en poemas, que a él no le gusta decir que son poemas, los llama textos, porque hoy en día como que tenemos un poquito de miedo, ¿no? Al poema, va a ser aburrido, va a ser algo así, declamado y no voy a querer verlo. Pero sí, una colección de textos. ¿Y con qué se puede ver reflejada la gente? Pues que muchas de las situaciones que presentamos nos han pasado a todos muchas veces. Desde el estar ya desencantado del amor, completamente frío, el buscar sexo fácil. Bueno, eso sería un poco más... ¿Por qué te le quedas viendo a Memo? Ajá. Ajá. Lo que Carlos trae es... ¿Viste? Parecía que lo estaba describiendo. Porque Carlos en la boca es galleta, no es que haya ido a cervezo negro. No. Ajá. Ok. ¿Parece un oreo? No, que sí creo que... Ajá. ¿Me has oreado? Cuéntanos más. Ajá. Ajá. Y que te pregunto que si me traes oreado... Ajá. En qué se conocen, ok confianza? Ajá. Ajá, pues entonces me voy, nos vamos y te hago el café. Ajá. Ok. Esa es la emisión 3X. Ajá. Ok. Pues básicamente eso. O sea, pasando por el desencantamiento del amor, cuando de repente te planteas, ya, ya se acabó, ya no quiero enamorarme nunca más y ahora solo voy a jugar a ser un cabrón, ¿no? Y luego de repente te encuentras con otro que también juega a ser cabrón y caes pero el triple, ¿no? Y sí. De engaños. ¿Cuánto dura, José, la obra? Dura aproximadamente setenta y cinco minutos. A mí me gusta decirlo así. Suena como más, ¿no? En vez de ser una hora quince, setenta y cinco minutos. Y si dura setenta y seis, ¿qué te hago? Ay, pues. Puede pasar. Pues tómalo como propina, ¿no? Oye, ¿cómo llegó? Digo que él viene con la espada desvainada contra mí. ¿Cómo llegó esta obra a sus manos? ¿Cómo fue la selección? ¿Hubo casting? ¿O fue por palancas? Así. Así, directamente. Él lleva más tiempo. Se manejaron rodilleras en el proceso. Ay, perfecto. Hubo cama de reparto. Cama de reparto. Cama de reparto. Cama de reparto. Pues esto empezó con la inquietud de Roberto Guerra de llevar al teatro toda esta colección de poemas. Y en un principio nos juntamos, eh, Javier de la Vega, eh, Luis Montalvo. Sí. O sea, ¿por qué me junté a la vega? Porque eres el mío que trae chupetón, hijo. No, no, no. O sea. Tantasca eres tú. O sea, se puede concentrar en la... Sí, bueno. El señor de la Vega. Ya díganlo. El señor de la... De la felicidad. Vega. Eh, Roberto Guerra, Luis Montalvo, que iba a ser nuestro asistente de dirección. Y un servidor. Empezamos a manejar lo que sería la dramaturgia de la obra. Cómo podíamos todos esos poemas, que en un principio eran quince, eh, ajustarlos para que contaran una historia. Pero ¿en qué tono está la obra? ¿Es drama? ¿Es comedia? Ah, pues... Bueno, podría ser bastante drama. Sí. De hecho es una tragedia. Voy a salir llorando, voy a salir riéndome. Tragedia chiste. Vas a salir haciendo de todo. Sí. No sé por qué pasa por todos los trágicos estados. Trágico media, sí. O dramedia, dramedia, porque tampoco es tragedia, ¿no? Bueno, sí. No, de hecho, creo que es Roberto. Hay sangre. No, no hay sangre. No. José, en las obras de teatro gay, que supuestamente, bueno, que hay en la Ciudad de México, mucha gente piensa que hay desnudos. ¿En esta obra van a encontrar un desnudo? Sí. Integral, no. Pero, casi. Pero, casi. Bueno, o sea, uno de los personajes es un gogo, entonces, él es un gogo, entonces... Bueno, pero se apresa por el personaje. Claro, o sea, pues, desde que empieza la obra... No, es un ropa interior. En la obra sí. Pero, o sea, nada que no puedas ver en una playa. No, sí, y también... Claro. Y también forma parte de normalizar el sexo. Bueno, también a qué playa vayas. Porque si vas a Caleta, no creo que dices, si encontramos hombres así tan bellos. En la playa. Gracias. Pues... ¿Qué? No dije nada, nada más te vi. Lo que decía, también parte del objetivo de la obra es normalizar el sexo dentro del amor, ¿no? Porque muchas veces pensamos, amor es agarrarse de las manos, darse besitos, estar abrazados. Pero amor también es darse carne, ¿no? Darte toda esa pasión, compartirla. Darte carne. Sí, darte carne. Ok. Y si eres activo, pues, recibir carne. Pero aún así tengo que decir que, que está montada y dirigida de una forma en la que nada es explícito. Ok. Y de hecho es todo un juego escénico, nada... Literal, sí es una historia de amor. Sí. Ok. Y la música, ¿tiene música? Sí, tiene una música y la verdad. ¿De quién es la música? ¿Son canciones conocidas? Eh, no, todo compuesto para la obra, ¿de Bruno? Sí. Sí, Bruno Ojeté, que es nuestro... Ojeté. O sea, entre el señor Vergara y el Ojeté, o sea, lo chiste. Una gran producción. Sorry for that. Un GM, ¿no? ¿Gt? ¿Gt? Es Gt, sí. Es que el muchacho es muy moderno, se puso un nombre bien moderno con sus iniciales. Ay, qué Ojeté. Y así le salió. Bruno Ojeté. Ahora no es nada que... Es bien simpático el muchacho. Saludos a ese Ojeté. Bruno Ojeté. Bruno Ojeté. Bruno Ojeté. Bueno, le puse la tele. La T, la T se la puse. Bruno Ojeté. Bruno, perdón, Bruno. Oji. 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 Y la verdad es que es un muchacho bastante joven que... Bastante Ojeté. Gracias a eso, eh, su música es muy fresca y muy viva. ¿Cuántos años tiene? Pues... Tiene veintitrés. ¿No lo recuerdo? Sí, sí, es un chavito. Sí, pero es, es increíble. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo muchos. Ay, mala hostia. Tengo veintitrés, eh, no, veintitrés yo no, tengo treinta. ¿Cómo que es? Ahí te ves mucho más. Ahí te ves mucho chiquito. ¿Parece Memo tu mamá? Ya sé, ya sé. Oye, José, ¿qué días están? Estamos hasta... Ah, por cierto, noticia. Estábamos hasta el treinta de octubre y alargamos un viernes más. Hasta el seis de noviembre. Todos los viernes. Todos los viernes. ¿Son una o dos funciones? Dos funciones, ocho y media y diez. ¡Qué rico! Está a las diez de la noche. Eso está padrísimo. Sí, además sales a las once y cuarto. O sea, un sí y veinte. Te vas a una buena hora por ir al antro después. Sí. Muy prendido después de la hora. Además, el foro Shakespeare te queda a unos pasos de la zona rosa. Sí, de transporte, tienes reforma, metro Chapulte, te pega. Pero también viene gente que no sale de ambiente porque, o sea, sorprendentemente el viernes pasado vino muchas señoras mayores, parejas, matrimonios, casados. Era Memo. No manches. Pero, pues, debe ser que la obra está gustando a todos los públicos y no son dos hombres, son dos personas que se enamoran. Por eso la gente se siente identificada. Pero es que creo que es lo que está pasando ahora con el teatro gay, con temática gay, que ya es una obra de teatro. Ya independientemente si el género es. Porque ya hay muchísimas. De dos personas que se enamoran. Eso es lo bueno de la normalización. La llamada que también habla de eso. Y ves a la pareja, al hombre y a la mujer y ambos lloran. O sea, hasta el hombre que se enamora de mujeres pero se siente identificado con el amor que pueden sentir dos hombres. Todos lloramos. ¿Ustedes están haciendo algo más o están enfocados a la obra? Eh, pues yo no. Estoy haciendo un proyecto pero solo está despegando. De sábado a jueves me arrasco. Y yo estoy con una compañía de teatro en inglés por las mañanas. Y... Eh, pues ahí buscando la vida. A ver. Muy bien. Sí, no, porque esta profesión de ser actor es muy de picarle todos los días, todos los días, todos los días. Uy, sí. Y si descansas y te duermes. Y para lo del gogo, ¿de dónde te inspiraste o cómo? Pues... Fíjate que hice trabajo de campo. Sí, trabajo de campo, claro. No, eh, pues vi algunos documentales. Sí, toca, toca. Eh, vi... ¿Tienes cuadritos en toda la cosa? Pues... No. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Sí tiene? A ver si se me notan pero... ¡Ay, cabrón! ¡Ay! No, dice que casi no. ¡Casi no! ¡Casi no tengo! Yo siento... Pues me marqué. Pues déjanselo a mi director. Yo también tengo marcado el calzón. El calzón. El calzón. El calzón que me aprieta hoy. Bueno chicos, muchísimas gracias Carlos. Aquítanos sus redes sociales, por favor. Sí. Pues tenemos... De la obra. De la obra es... Twitter. Arroba Canción de Amor. Mx. En Facebook igual. Facebook.com barra Canción de Amor. Mx. Y en Twitter. Bueno, yo estoy como Faurier Charles, que ya sé que es muy complicado. Pero lo puse cuando era joven. Faurier Charles. E inexperto. Es con R. Yo algo más sencillo. Faurier. Ahí lo tenemos mal. Es Faurier. Sí. Es como... Como los militares franceses del dieciocho. Ok. Faurier Charles. Qué intenso. Yo soy más simple, más sencillo. Luque Webb. Luque es mi nombre, mi apellido. Pero... Es Webb. Y Webb es... Es Webb. Es Webb. Es Webb. Ok. Ok. Pues muchas gracias chicos. Vamos al video del hotel Transylvania. Y regresamos. Y regresamos. Y vamos a este video y volvemos a viajar. Nuestro último bloque. Tesalекс.